Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Los saluda Claudia Arce, con mucho cariño, gracias a Correo del Sur. Hoy les voy a poder contar un poco más sobre mi nueva canción, Tu Paraíso. Estoy siempre atenta, a ver si me lanzas un par de indirectas, para poder contestarlas, y hablarte de nada, porque cuando tú hablas se destruyen murallas. Recuerdo que hace unos años vi esta frase del momento en el que Adán descubre que el paraíso era cualquier lugar en el que Eva estuviera, porque está enamorado de ella. Entonces, esto me quedó mucho en la cabeza, y en un momento en el que yo sentía algo que me desbordaba como que de amor hacia una persona, dije, yo quisiera ser como su todo. Y eso es lo que trata de ser tu paraíso, es una declaración osada de amor, de una persona que le dice a otra que quiere ser su todo, su paraíso, el lugar en donde se sienta bien, el lugar en el que nada lo dañe, ni nada sea malo alrededor. Entonces, la idea de esta canción tiene mucho que ver con esa frase. Ya la idea del video, que les voy a mostrar un pedacito a continuación, se los voy a contar. Como vieron, en el video trato de mostrar a Eva, que está en el paraíso. Y este personaje de Eva, todo fuerte, diferente, es lo que también quería reflejar a través de la imagen de esta canción, que somos mujeres que van por lo que quieren, por lo que deciden. Y tu paraíso es una declaración, como decía hace un instante, de amor. Es una declaración que realmente tiene muy bien puestos los objetivos, por no decir otras cosas. Es por eso que quiero invitar a los amigos a que me sigan en este viaje musical. Empezamos con Invítame, con el lanzamiento de esta canción que prácticamente los invitó a todos a bailar conmigo. Seguimos con Siempre ha sido tú, que abrió esta puerta al enamoramiento y a las canciones como se hacían antes. Desde el corazón y con una historia. Quien no exista más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abraza como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Y ahora llegamos a tu paraíso Que definitivamente quieres ser tu paraíso Quien necesitas tú para ver Que soy lo que tú quieres tener Soy la correcta medida de lo que tú buscas y lo que imaginas Quien necesitas para aprender La fortaleza para creer Que quiero irme contigo sin mayor estudios y pedir permiso Quiero ser tu paraíso Los videos de las canciones que ya te mencioné están disponibles Y aquí Correo del Sur te va a dejar todos los links Ya están disponibles en mi canal de YouTube En su versión de video en concierto en vivo Los quiero muchísimo Les mando un beso enorme Gracias siempre por estarme apoyando desde muy cerca Los quiero y los abrazo con amor Espero verlos frente a frente muy pronto